Y mucha atención que esta noche habrá cierre total de la transversal oriental sobre la calle 107, esto en el intercambiador de Fátima en Florida Blanca, con el fin de avanzar en trabajos de red de alcantarillado. Conductores deberán programarse. A paso firme avanza la construcción del intercambiador de Fátima en Florida Blanca, obra que se ejecuta en la transversal oriental, donde se efectuará desde esta noche y mañana cierre de la vía. A partir de las 8 de la noche, 9 de la noche del día de hoy, miércoles, se va a iniciar el cierre total de la transversal oriental, en la altura de Fátima, esto con el fin de continuar los trabajos del intercambiador de Fátima. Para la seguridad de los conductores y peatones, agilizar el flujo vehicular y evitar accidentes de tránsito en el sector, se estableció un plan de manejo de tráfico que debe ser atendido en su integridad por los usuarios de la transversal oriental. Las vías alternas va a ser por el barrio Caldas, conectando la vía antigua, la otra es el barrio Hacienda San Juan, por San Bernardo, y la otra es en Villaluz, conectando la vía antigua. Que acaten las señales de tránsito, las señales de obra, que acaten las señales de los reguladores viales, y que tengamos paciencia, porque si entre más desorden haya, la movilidad va a ser más conflictiva. Se recuerda que para este jueves desde las 5 de la mañana también habrá restricción, pero esta vez solo con paso a un solo carril. ¡Gracias!